... ...totalmente, un balance más que positivo, al igual que el año pasado también fue un éxito... ...este año mucho más, además de que bueno, como ya se comentó en la presentación... ...hemos tenido una gran participación de la mujer que en el arte urbano... ...no tenía su espacio cuando el arte urbano comenzó en este país... ...y la verdad que es algo bastante bueno para nosotros como Ayuntamiento de Linares... ...para nuestra ciudad, que hayamos podido cosechar tantísimas obras de arte... ...tantísimos murales de mujeres que llevan toda la vida abriéndose camino... ...en algo que bueno, que no era tanto para la mujer como era al principio, que es el arte urbano. Y es que este festival es de ellos, es realmente de nuestro municipio... ...como he dicho en muchas ocasiones, estamos convirtiendo Linares... ...en un museo al aire libre, y la verdad que bueno, es algo que deben de hacer los suyos... ...los linareses, pero también todas aquellas personas que quieran visitar Linares... ...nosotros con esto lo que queremos es embellecer la ciudad... ...convertir a Linares en un museo al aire libre, en una ciudad en pro del arte urbano... ...y también como no, de convertirlo en un referente turístico... ...también un aliciente más turístico para que todas aquellas personas puedan visitar Linares... ...y tengan motivos más que destacables, como podemos tener aquí detrás... ...para que puedan visitar Linares y para que puedan ver... ...todo lo que ofrece a nivel turístico nuestra ciudad. Sí, es algo que cada vez con más ediciones estamos poniendo a Linares... ...en el foco del arte urbano, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial... ...porque como bien saben, en cada ocasión, en cada festival de 23.700... ...no solo contamos con artistas de talla nacional o de talla regional de Andalucía... ...sino que estamos contando también con gente a nivel internacional... ...en donde, bueno, por ejemplo, hemos contado en esta edición con Miss Van... ...que es una mujer de Francia y totalmente reconocida en Francia... ...además en París, por ejemplo, encontramos muchísimas obras suyas por la calle... ...el hecho de poner a tener a gente de talla internacional en nuestra ciudad... ...es la verdad que un logro y como bien has dicho... ...es algo que en muy pocas ciudades podemos encontrar ya. Sí, claro, está abierto a todo lo que es la geografía linarense... ...lógicamente no puede ser de otra forma... ...el hecho de querer construir a Linares como un museo al aire libre... ...es algo que engloba toda la geografía linarense... ...y que además cada año encontramos como vecinos y como más personas... ...quieren que su edificio sea un mural para la próxima edición del 23700. Sí, es una figura clave porque la mayoría de los artistas que vienen a este festival... ...es cierto que no sería posible que viniesen si no es con el apoyo de Belín... ...con el apoyo de Karina, con el apoyo en general de Rampa Pro... ...y la verdad, pues bueno, como no, el área de juventud que es el área de moda... ...ahora mismo en el Ayuntamiento de Linares, es un área que está apostando fuerte... ...por este festival, somos el máximo patrocinador del mismo... ...y va a seguir siendo así, por supuesto que sí, esperemos que haya muchísimas... ...festivales de 23700 y muchísimas ediciones, por supuesto que sí. Claro, el 23700 va a continuar, es algo que cada año tenemos que irnos superando... ...el año pasado introdujimos, bueno, recuperamos el concurso de grafitis... ...este año hemos vuelto a retomarlo, es algo que dentro del festival ya va a estar... ...por supuesto que sí, y además algo muy interesante porque el año pasado los ganadores... ...han podido participar este año en el festival de 23700 con murales... ...por ejemplo, el que me acompaña aquí detrás, de Mosaico... ...que fue el ganador del concurso de grafitis del año pasado, este año los tres ganadores... ...que hemos tenido en el concurso, pues van a participar para el año que viene... ...lógicamente nuestra postura como Ayuntamiento y más concretamente como área de juventud... ...es de continuar con esta tarea, continuar con el festival 23700... ...y que vayamos embelleciendo cada vez más nuestro municipio. Simplemente agradecer a Linares 28 por darnos eco en este festival, en esta valoración del festival... ...y pues nada, avisaros a Linares en sede que vamos a continuar con esta tarea... ...y que vamos a tener 23700 para el rato.